Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. Bueno, pues estamos con energías que están luchando, luchando tremendamente. Vamos a estar en situaciones verdaderamente de mucho poder, de mucho trabajo, de mucho seguir adelante. Están energías bastante buenas, combatiendo energías malas. Se están poniendo alineaciones en el universo. Estas alineaciones maravillosas son los cambios de los planetas en los signos que está entrando fuertemente en la lucha poderosa de los signos de viento. Los signos de viento se están empezando a manifestar en una energía de soplar, soplar, hacer, impulsar, caminar para que podamos estar actuando energéticamente perfectamente bien. Y todas las cosas se van a estar canalizando. Vamos a estar en una semana todavía con esta influencia del eclipse, con muchas intuiciones, con muchas percepciones, muchas premoniciones. Es sumamente importante hacerle caso al amor, ya que el amor es una energía que nos mueve, que nos manifiesta. Está en un signo verdaderamente hermosísimo que Venus se encuentra en escorpión. Escorpión con una gran inteligencia en la pasión, en el amor, en los besos, en los abrazos, en las canalizaciones. Todo se está manifestando y todos están trabajando hacia las cosas positivas. Es algo tan sorprendente. Todas las manifestaciones que se están haciendo para que nosotros, los seres humanos, estemos procesando mayor equilibrio. Entra fuertemente Mercurio a mediados de semana en Libra y el eclipse del sol entra también en Libra. Vamos a tener mucha fuerza, mucho poder para hacer, hacer. Ya que Libra es viento, Géminis tiene a Júpiter y Acuario con estas energías poderosas de decisiones. Aunque entran las cosas en Libra, Libra es un poco más soñador, pero lleva las situaciones inteligentemente. Acuario no lo va a permitir y Acuario va a estar diciendo se hace porque se hacen las cosas, se hacen los cambios. Van a estar tomando decisiones y determinaciones bastante importantes, bastante inteligentes. Y definitivamente tenemos que actuar con nuestra cabecita, con nuestro pensamiento en todas las situaciones positivas. Definitivamente mucho viento esta semana, mucho viento, mucho viento, muchas cosas que vamos a estar fluyendo, fluyendo, fluyendo con cambios, con determinaciones, con situaciones. Pero caminamos, caminamos con un viento fuerte, vive con tus sueños, decreta con mayor rapidez, decreta, 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 porque te van a estar impulsando energéticamente para caminar. Y vamos a estar utilizando todas las sensaciones de los vientos. ¿Cuáles son los vientos? Muy buena palabra, sonrientes, muy comunicativos, muy con una energía demasiado positiva para seguir caminando. Haciendo, haciendo, decretando, pensando, canalizando. Todo está adentro de ti, en el poder y en la magia de tu ser, de tu pensamiento, actuando de una manera de mucho, mucho ser guerrera, mucho ser guerrero para seguir evolucionando y para seguir canalizando todo. Absolutamente todo con gran fuerza, con gran poder y canalizarlo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Y bueno, te están diciendo tú que eres, Ari, es una energía demasiado positiva, con impulsos, con decisiones. Te dicen, todo lo puedes llevar con mucha tranquilidad. Lo que más te recomiendo en esta semana, que estés en una meditación, en una contemplación. Y sí, estarle hablando a estas energías doradas para que te canalicen un camino totalmente nuevo y comprometedor. Cuando tú estás analizando las cosas, estás en una inteligencia superior y te dan en el piso principal, que es en la parte inferior de la carta, un yin y yun yang bastante grande, bastante fortalecido. Todo, todo lo que se te presente, debes de estarlo aprovechando en esta semana. Adquiérelo, hazlo, analízalo, camina con mucha claridad mental para atraer todo lo que quieres. Te van a estar abriendo este espacio maravilloso, energético, vibracional. Y claro que sí, porque vas a estar en una función energética. Fíjate cómo las dos cartas se canalizaron perfectamente bien, en un equilibrio perfecto. Te están canalizando el yin y el yang en forma universal y el yin y el yang en forma de en el mundo terrenal. ¡Wow! Un equilibrio para estos sorprendentes. Me sorprenden que estas dos cartas se canalicen contigo. Vas a traer una mente fuerte para hacer las cosas diferentes. Si sí lo vas a hacer, si lo vas a canalizar. No dudes, no estés en momentos de duda, que no te lleguen estas dudas, que si lo hago, que si no lo hago. Porque todo, estás haciendo las cosas muy bien con estas energías bastante sorprendente. Debes de estar escuchando a personas demasiado positivas. Y los signos de viento te van a estar dando oportunidades de hablar, de canalizar, de lograr, de avanzar, de triunfar, de actuar con mucha firmeza. Y no dudes de tus posibilidades para que todo se te dé. Lo que traes entre manos, hazlo, hazlo esta semana. Que te va a llegar abundancia, prosperidad, cambios a tu favor. Y llega muy buena economía. Definitivamente que sí. Para mis queridísimos Tauro, mucha energía de inteligencia. Vas a estar en una muy buena comunicación. Vas a estar sabiendo acomodar las cosas en las comunicaciones de grandes situaciones para ti. Cambios, 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 Tauro. Porque todo te está llegando a tu mente y vas a estar queriendo cambios de casa. Si no puedes tener cambios de casa, vas a estar remodelando. Vas a estar queriendo cambiar situaciones de, por ejemplo, de vehículos. Vas a estar queriendo hacer cambios, cambios, cambios que vienen a tu vida. Y lo vas a estar proyectando, lo vas a estar haciendo. Tienes muchas cosas que hacer nuevas. Y todas las cosas diferentes lo estás pensando, lo estás canalizando. Y lo vas a proponer con gran beneficio principalmente para ti. Y bueno, pues yo te digo que todas las canalizaciones vienen exactas para ti. Piensas, 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 canalizas. Vas a estar checando. Y me gusta esta carta porque todo te lo están manifestando en rojo. En donde todas las decisiones y todos los pensamientos que estás canalizando. Esto lo vas a estar logrando. Todo te va a llegar con cambios. Lo que más te están diciendo en esta semana, cambios. Y sobre todo la economía. Viene muy buena economía canalizando las cosas para que sientas paz, tranquilidad y seguir adelante. Vas a estar generando la abundancia, la prosperidad, porque todo lo traes en tu pensamiento. Y todo lo vas a estar canalizando. Eso sí, rodea de gente buena, de gente maravillosa. Hay que estar escuchando a la gente positiva. Hay que estar en esta vibración totalmente diferente. Vas a estar teniendo nuevas personas que vas a estar conociendo con estos cambios. Y todo lo que se te manifiesta para ti, cambios. Ya que viene en mayor productividad y llega abundancia en todos los aspectos que tú estés pensando y que tú estés canalizando. Para mis queridísimos Géminis, mucha aportación. Definitivamente, Júpiter, que está en tu signo y que tú eres viento. Estás programando cosas nuevas. Estás canalizando absolutamente todo. Todo se te va a estar dando con el poder de tu mente. Todo comienza. Camina, camina. Fluye en forma distinta para que todo lo que estés canalizando se te da. Todo llega perfecto ya que todos tú vienes siendo tú, vienes siendo libre, vienes siendo acuario. Están fluyendo y definitivamente aire, aire, aire que fluye. Aire, aire, aire que tienes que estar caminando. Vas a estar con mucha firmeza en tus pensamientos y todo se te va a estar acomodando para tu bien. Todo lo vas a estar canalizando en buenas cosas que están llegando a tu vida. Te recuerdo que el tiempo de Dios es perfecto y te están dando excelentes canalizaciones. Aquí te está diciendo mucha información. Vas a estar recibiendo información. Un libro de aprendizajes donde vas a estar aprendiendo cosas que tú necesitas de la vida y de grandes conocimientos. Si hay cambios, transformaciones que vas a tener paciencia. Eso sí, te voy a estar diciendo. Los cambios vienen con mucha paciencia para caminar y que todo fluya. No vas a estar acelerada, no vas a estar acelerado, sino que te están dando esta carta de transformación y de transmutación para que todas las cosas la hagas con mayor paciencia. Una cosa muy importante, tienes que estar decretando constantemente para que todo llegue como tú quieres. Y se abren caminos grandes sobre lo que quieres. Así de que fíjate qué fuerza. Si yo quiero esto, esto lo logras y eso te llega. Si tú eres una persona que vas a estar en una comunicación de ventas y de compras, negociaciones, vas a hacerlo con mucha madurez. Vas a estar canalizando y van a llegar energías totalmente vibracionales impulsándote, ayudándote para seguir adelante. Para mis queridísimos cáncer, te están diciendo todas las emociones y las sensibilidades las debes de poner en una balanza. Aquí te dicen claramente las emociones te sensibilizan y todas las energías vibracionales de equilibrio las tienes que resaltar. Te están dando una energía en el plexo para que tengas un equilibrio perfecto. Dinero en abundancia, iluminación en dorado para canalizar todo. Y esto que te está dando, bueno, pues grandes intuiciones, grandes percepciones, grandes premoniciones, el tercer ojo demasiado abierto. Te vas a sentir muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y vas a estar viendo las cosas con mucha claridad. Así de que cáncer presta mucha atención a las señales de los ángeles, a las señales que el universo tiene para ti. Y vas a estar recibiendo mensajes de distintas formas, como bueno, reflexionando, escuchando canciones, viendo un video, viendo personas positivas por medio de muchas, 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 muchas formas que van a estar llegando. Así de que vas a estar tomando muy buenas decisiones en todo lo que quieres y te va a llegar dinero, dinero, dinero en abundancia. Están los ángeles muy al pendiente de ti, canalizando todo con nuevas alianzas y vas a tomar determinaciones muy adecuadas para que fluya el dinero, que es una de las canalizaciones que quieres. Pues si se te van a dar, si lo vas a estar haciendo. Quita, como dice la primera carta, las sensibilidades. Agárrate de la segunda carta en donde te están iluminando todo en equilibrios mentales. Vas a seguir con mucha atención y tendrás nuevos aprendizajes. Así de que toma lo que conviene a tu vida, pero sosténlo, sosténlo, sosténlo. Para mis queridísimos Leo, wow de bonito, siguen canalizando energía poderosa, energía dorada, energía del Espíritu Santo. Se abren las puertas doradas del universo para ti. Todo lo estás canalizando en un poder, en una energía maravillosa. Así de que mis queridísimas y mis queridos Leo van a estar magnéticos, van a estar fuertes y deben de aprovechar toda la capacidad intelectual con grandes conocimientos que te está mandando el espíritu maravilloso de el avance, de la luz del universo para que avances en proyectos de tu vida personal. Permite que gente positiva, que gente mágica se acerque a ti y va, pues van a traer buenas vibraciones y esas buenas vibraciones te están dando dinero, dinero, dinero en adelante. Dinero, abundancia de dinero, muy buenas las canalizaciones, pura luz blanca, pura luz dorada y te proporcionan dinero, dinero, dinero en abundancia. Así de que es tiempo de estar en relaciones públicas, sociales, laborales, profesionales participando en todo. Particípalo, canalízalo con tu inteligencia, cambia las cosas que quieres cambiar y toma decisiones en grande. Déjate fluir con esta gran capacidad maravillosa que tienes por excelencia y equilibra las situaciones. Pensamiento con corazón que te está entrando esta luz dorada mágica del universo te va a dar un equilibrio perfecto. Y para que llegue este equilibrio de perfección, porque vas a estar equilibrando todo. Lo que más me gusta que vas a estar solicitando dinero y el dinero es un torrencial, una lluvia maravillosa que el dinero se procesa para ti. Para mis queridísimos Virgo, bueno, si tienes que estar en una energía canalizando cosas nuevas, estar mandando correos, estar con firmas, con contratos, con soluciones, todas las cosas van a estar de gran beneficio contigo. Esta carta en la parte superior tiene una llave pequeña que te dice tú tienes la llave mágica para poder abrir todo lo que quieres en esta semana y te van a estar canalizando dinero maravilloso. Todo lo debes hacer, todo lo debes de actuar en el presente y es momento de dar pasos firmes definitivamente y que todo suceda, todo puedes hacer que suceda. Todo está dentro de ti para que tú logres las cosas que quieres y tus metas. Has venido pensando, pensando, pensando cómo cambiar, cómo hacer las cosas, pues anímate porque todo lo tienes que hacer en el ahora, en el presente, canalizar las cosas en el hoy por hoy y vas a ver los resultados. Pues aquí te dicen claramente situaciones nuevas, contratos nuevos, una estrella maravillosa en el centro de todas las grandes posibilidades, ni manda correos, manda canalizaciones, relaciónate, interactúa para que todo se te dé en lo laboral, en lo público, en lo social, en todo, en todo. Ya que traes una gran inteligencia y claro que el sol está maravilloso. Esto sí, te van a estar impulsando todos los signos de viento porque el viento está ahorita en una lucha constante de las energías negativas sobre energías positivas. A ti te van a estar favoreciendo, vas a estar teniendo cambios en el equinoccio que entró ayer y en todo el eclipse que viene para el 2 de octubre, entra mercurio en libra y se mantiene el sol. Todos los signos de viento están dando este potencial maravilloso al 100%. Utiliza tu imaginación, utilízala al 100%. Para mis queridísimos libra, puertas abiertas energéticas vibracionales que se están relacionando contigo, todo el viento está la fuerza contigo, viene el eclipse solar, mercurio, el sol canalizando absolutamente todo y te abren puertas, puertas grandes, puertas llenas de luz. Le busques por donde le busques, hacia abajo, hacia arriba, a la derecha, a la izquierda, buenas relaciones, muy buenas relaciones. Vas a tener viajes de trabajo con muy buenas remuneraciones económicas, cambios, cambios, cambios y remodelaciones, bueno, totalmente increíbles. Llegan propuestas laborales que te van a convenir para que tú fluyas para ti. Te repito, vas a estar en una fuerza, en un poder de mercurio, el sol y el eclipse contigo, así de que vas a estar checando, vas a estar observando todo, decrétalo, decrétalo en todo lo que tú deseas para que todo se te dé por añadidura. Y definitivamente te dicen, vas a estar en un vuelo totalmente fuerte, los vientos van a estar muy fuertes, pero el ángel te dice claramente, ten paciencia, porque todo lo vas a poder hacer. Traes una energía poderosa de tomar decisiones, pero también te están regalando equilibrio y te están protegiendo en la paciencia. No nos aceleremos, actúa todo con una gran inteligencia y todo lo que deseas lo vas a lograr. ¿Qué quieres que llegue? ¿Qué quieres para ti? Ya que traes tu mente fuerte, traes tu mente mágica, todo fluye físico, mental, emocional, espiritualmente y socialmente. Canalizaciones universales están con grandes proyectos contigo, tienes que trabajarlo para que logres las metas que tú traes en tu pensamiento y canalízalo en una forma maravillosa. Para mis queridísimos escorpiones, en el mundo terrenal te están diciendo, estás muy bien acompañada, muy bien acompañado por ángeles, arcángeles, seres de luz, te están dando el agua viva para seguir adelante, una luz totalmente maravillosa que viene del universo para ti. Y bueno, estas proyecciones están bastante, bastante abiertas, bastante hermosísimas fluyendo para ti. Todo checas, todo vas a estar analizando y utiliza tu carisma. Sé amable, sé sonriente, sé linda, sé lindo, sé simpática, sé simpático, porque todas esas canalizaciones las vas a traer durante toda esta semana y en esa energía que estás vibrando te van a llegar propuestas muy interesantes a tu vida. Bueno, pues agarra todo lo que te convenga, sea pequeño o sea grande, agárralo. Te vas a sentir con mucha paz, con mucha tranquilidad y mucha confiabilidad. Has estado trabajando mucho sobre lo que estás anhelando y las cosas llegan perfectamente bien y vas a entrar a una balanza, una balanza totalmente energética, vibracional, donde a ojos cerrados, gracias a esa vibración que traes muy bonita, muy, muy saludable, vas a estar canalizando cosas de mucho equilibrio, trabajo que te viene, equilibrio en todas las decisiones que vas a estar tomando con mucha confianza y todos estos días son buenísimos para escorpión. Ya que tienes a Venus contigo, Venus te da trabajo, dinero y amor, aprovechalo porque todo te está llegando en una forma increíble y ese triángulo maravilloso de Venus te va a hacer que te sientas más poderosa, que te sientas más poderoso, definitivamente que sí. Para mis queridísimos sagitarios, vas a estar actuando con todo tu corazón, vas a estar bueno canalizando las cosas con una bonita vibración, tienes cambios, ¿qué quiere decir este ángel del corazón que te están regalando? Que vas a estar cerrando ciclos y que vas a estar abriendo ciclos nuevos, en donde vas a buscar un amor para ti totalmente equilibrado. Lo que más deseas tú en tu persona, sentirte bien, sentirte amate, respétate, canalízate, valórate porque eres una persona totalmente maravilloso. Todo lo vas a estar observando para saber cómo sigues caminando y vas a tomar decisiones bastante favorables. El ángel te está aconsejando, sigue adelante, sigue adelante, vas a tener una semana de estar analizando todo, todo, todo y los signos de viento que tienes, muy buena mancuerna con todos los signos de viento, te van a estar ayudando, te van a estar impulsando fuertemente. Mercurio y el sol en Libra, bueno, te van a dar las canalizaciones, la palabra, la comunicación, la exageración para que todo venga muy bien. Entra el eclipse del sol a Libra, se van a ver grandes explosiones maravillosas, energéticas y te va a estar dando buena comunicación para actuar a tu favor. Definitivamente por esa canalización te están anunciando dinero, dinero en abundancia. Toma la decisión de estar abriendo las puertas del dinero con los decretos positivos y quita las situaciones del pasado, ya que si te van a venir pensamientos del pasado al presente con muchas cosas sentimentales y dedícate, dedícate a estar abriendo las puertas de la economía y de la luz. Venus en Escorpión te está trayendo esta energía poderosa de abrir estas puertas de dinero, trabajo y amor. Canaliza todo perfectamente bien en tu vida y chécalo, chécalo, chécalo y sigue adelante. Para mis queridísimos Capricornio, te están diciendo, estás en una paz, en una tranquilidad, pero te veo firme, te veo bien parado, bien parada en todas las canalizaciones energéticas que están llegando a tu vida. Estás analizando, estás observando, estás checando todo y ves ingresos, ves ingresos y egresos. Vas a estar en una balanza de equilibrio bastante buena, checando lo que entra y lo que sale en la economía. Hay situaciones de decir lo hago o no lo hago, pues mantente como te dice esta carta en una firmeza de equilibrio, haciendo lo mejor y las grandes conveniencias para ti. Estás haciendo todo muy bien y estás agarrando lo que te conviene porque eres firme y te va a llevar a canalizaciones perfectas. Los logros te dicen si llegas, si estás en tus metas, vas a tener este mes maravillosamente bien, vas a estar subiendo todos los meses venideros con una gran inteligencia y con una gran firmeza. Todo va a ir mejorando mes a mes y los signos de viento te van a estar ayudando a tener cambios, a impulsarte, a caminar para brillar. Y tienes una semana demasiado activa con nuevos planes que tú estás teniendo. Todo lo vas a saber canalizar, todo lo vas a saber llevar con esa firmeza. Estás muy bien plantada, muy bien plantado para nuevos planes, para nuevas cosas que tú quieres estar realizando. Así de que aprovecha si hay nuevas oportunidades de cosas nuevas que valen muchísimo la pena para ti en todos los aspectos. Personales, sociales y bueno, aquí como que te vienen viajes para moverte y es el momento de avanzar en el ahora. No lo pienses mucho y canaliza las cosas con grandes, grandes, grandes beneficios. Para mis queridísimos, acuario, maravillosas y maravillosos van a estar en una energía de guerrera, de guerrero porque eres viento. Este viento está llegando, acuario, con ese poder de decir, claro que voy a estar en la guerra positiva para que todo el mundo, todos los signos, todas las personas estén canalizando la fuerza, el poder y grandes entendimientos nuevos. Vas a estar soplando, soplando tu gran energía de poder para estar luchando sobre grandes beneficios. Tienes árboles a tu alrededor de creatividad y teniendo creatividad con una luz que está agarrándote y te está impulsando también a ti, acuario, vas a canalizar las cosas extraordinariamente bien. Pues agárrate porque en esta lucha viene mucho trabajo, vas a tener más responsabilidades, vas a estar canalizando todo. Géminis, Libra y tú con mucho viento, bueno, pues no te sientas así como que te hago, como camino. Sí vas a lograr tener esas responsabilidades con mucho, mucho equilibrio. Todos los elementos aire se van a estar juntando, van a estar canalizando y te van a llegar nuevas órdenes, nuevas canalizaciones. Vas a estar checando todo, hay que estar al pendiente de ver cómo estás recibiendo estas propuestas nuevas que son bastante benéficas. Vas a recibir muchas llamadas, mucho trabajo, muchas cosas maravillosas y te vas a encontrar en un momento de equilibrio de poder. Todo lo vas a estar canalizando, vas a tener esta energía dentro de ti para estar llevando con gran equilibrio las cosas. Vas a estar trabajando, vas a estar haciendo las cosas a más, a más, a más trabajo, pero estás solicitando a más, a más, a más dinero. Novedades y abundancia, días que te van a estar conviniendo al 100% y orgánízate. Esa es una de las bases, tu organización te va a llevar al éxito. Para mis queridísimos Pisces, todos los caminos están iluminados, estás muy acompañada, acompañado de ángeles blancos que te están llevando de la mano, que te están acompañando con mucha seguridad. Por más oscuro que parezcan los bloqueos o las barreras, vas a estar brincando y vas a estar llevando adelante todo. Tienes una buena protección, vas a estar hablando con muy buena comunicación y el camino de tu caminar va a estar con paz, con tranquilidad, con armonía. O sea, traes muchos planes y muchas alineaciones. Las alineaciones planetarias te están favoreciendo al 100% para tomar muy buenas decisiones en tu vida, tanto personales como familiares, porque ahorita la gran manifestación se va a estar haciendo en tu persona y en lo familiar. Te van a estar impulsando, te vas a sentir con mucha confiabilidad, vas a tener muy buenos pensamientos en donde vas a estar canalizando todo con una gran armonía, sobre todo el equilibrio. Si tú decides abrir este cancel y si tú decides seguir adelante, tienes un valle grandísimo para estar gobernando. Te van a estar impulsando los signos de viento para tener nuevas metas y nuevas canalizaciones. Cada día lo vas a sentir mucho mejor, cada día vas a estar sintiéndote perfectamente bien en todos los aspectos. Llegan cambios bastante buenos en donde vas a estar recibiendo dinero, dinero, dinero en abundancia y eso te va a dar esta paz, esta tranquilidad que te manifiesta esta carta con grandes beneficios. La abundancia de dinero, bueno, está muy bien aspectada y la buena relación. La casa de la familia va a estar, bueno, sorprendente, vas a estar en una bonita convivencia, vas a tener viajes, vas a tener cambios, vas a tener remodelaciones y todo debe de fluir en una energía totalmente diferente. Todo es cuestión de que lo lleven con esa fuerza que todos los signos de viento están proporcionando para todos. Viene esta guerra de grandes posibilidades y vamos a impulsarnos con nuestra mente. Sígueme diario lunes, miércoles y viernes 12 del mediodía, martes 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde. No olvides suscribirte, tocar la campanita y ponle like, ponle like y haz tu cita con Raquel para que tu vida cambien estas energías poderosas que se están presentando y yo quiero que te superes, yo quiero que sigas adelante, yo quiero que brinques los obstáculos, que tengas esa energía vibracional, haz tu cita con Raquel. Los rompimientos, canalízalos por el lado de mejor conveniencia a tu vida y haz todo, que todo regrese a tu vida lo que te conviene. Haz tu cita con Raquel, asigno de más 52, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5 y verás que tu vida cambia de un momento a otro y wow de bonito. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.